70 millones de pesos ofrece la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero de los delincuentes que asesinaron al comerciante Robert Cechar Charry en el barrio Pontevedra de Valledupar. En este mismo suceso resultó herido Eduardo Álvarez, quien transitaba por la zona. En cámaras de seguridad ubicadas en el sector quedó grabado el momento en el que Cechar, quien era comerciante, caminaba unos metros y por detrás lo sorprende el sujeto a pie, quien de inmediato le dispara y huye en una motocicleta con otro delincuente que lo esperaba. Gracias por ver el video. De inmediato el hombre fue auxiliado y trasladado a la clínica Erasmo al norte de Valledupar, a donde llegó sin signos vitales. Cechar recibió varios disparos en la zona del abdomen y tórax, que le causaron el deceso casi de manera inmediata. Las autoridades investigan si se trató de un sicariato o intento de hurto, ya que al parecer puso resistencia y ya que siempre portaba un arma de fuego. La policía judicial realizó la inspección técnica a cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. Hoy nos queda una profunda tristeza, un dolor demasiado. Pidiera a Dios que se mejore la seguridad de Valledupar, que hoy no vivimos tranquilos. Pidiera a Dios que se mejore mucho la seguridad de todos, porque la verdad que vivimos con esas zozobras de que nos van a atracar. Hoy fue mi primo, mañana no sabe quién sea, que sea Dios que meta sus manos, que es el único que podemos pedirle por la paz de aquí de la tranquilidad de Valledupar, en el nombre poderoso de Jesús. Y le pedimos a Dios que mi primo lo tenga en el descanso de paz, que fue muy familiar con toda la familia. Antes me veía, me saludaba con ese cariño y siempre me aconsejaba. Hoy nos quedamos en esa profunda tristeza. Lamentando hoy el suceso del asesinato anoche de un gran amigo como Robert Serchar, y le exigimos a las autoridades que empiecen a dar resultados de una vez, porque no puede seguir Valledupar como está. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.